Buenas noches, somos Descartes Acant y estaremos 18, 19 y 20 de mayo en Oaxaca, Cuernavaca y Puebla como parte de nuestra gira de Circuito Indio donde vamos a estar presentando nuestro disco Victims a Flop Propaganda Si quieres saber más, descarga la app de Circuito Indio en tu teléfono y entérate de todas las locuras que vamos a hacer Gracias por ver el video